Cuando no la llamo Siempre me hace reclamo Discutimos, peleamos Pero llego a casa en la noche La molesto y arreglamos Ah, 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 ah Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Ah, 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 ah Que me enamoraría No tenerte en mi vida, vida mía No importa si estás lejos Siempre te siento presente Y estoy pendiente a ti frecuentemente Cuando estoy en la calle Resolviendo mis problemas Es para nuestro futuro Yo no sé por qué me celas No soy un santo Tampoco ando en cosas malas Cuando no estoy contigo Es porque ando con mis panas Somos polos opuestos Y por eso nos gustamos Qué mal le vamos a hacer Si así nos enamoramos Y ahí vamos Ah, 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 ah Ah, 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 ah Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Ay, vamos Ah, 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 ah Que me enamoraría No tenerte en mi vida, vida mía Mami Todos los días yo la tengo que ver Así peleemos primero, mi mujer Mami No me celas tanto Que yo siempre me conmuevo con tu llanto Nena, nena Tranquilícese Que en la calle A nadie Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate Despreocúpate Nena, nena Tranquilícese Que en la calle A nadie Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate Despreocúpate Y ahí vamos Ah, 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 ah Ah, ah, ah Peleamos Nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Y ahí vamos Ah, 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 ah Ah, 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 ah Con ZAVR Cero